Con la entonación del himno nacional del Salvador y la presencia de las autoridades departamentales y locales, esta mañana en el municipio de San José de la Fuente se realizó el acto oficial de inauguración del bachillerato con diplomado en inglés. Este día le damos inicio a lo que es la educación media acá en San José de la Fuente, era el único municipio de todo el departamento que no contaba con educación media y a este día comienzan sus actividades educativas y con eso cerraríamos y tendríamos ya el 100% de los municipios del departamento con la educación media. Indudablemente que este es un día que marca la historia en este municipio de San José de la Fuente, que cabe destacar, era el único municipio en el departamento de la Unión que no poseía bachillerato. Hoy los jóvenes tendrán esta opción en idioma inglés. Que para anteriormente tenían que trasladarse al Infravens o a otros municipios cercanos, o unos pues dejaban la educación media por no tener las facilidades, pero ya a partir de hoy ya pueden irse inscribiendo acá en el centro escolar. Por el momento vamos a estar abriendo con un bachillerato que va a tener la opción bilingüe, pero más adelante posiblemente se pueden hacer aperturas de nuevos bachilleratos o se pueden hacer de igual forma ciertos enrolamientos con otras instituciones que los refuercen. Sino también la riqueza está en su gente. La gobernadora también se mostró satisfecha con este logro muy importante para el departamento de la Unión y que cabe destacar, está abierto para todos aquellos que deseen unirse a este bachillerato con diplomado en el idioma inglés. San José de la Fuente es uno de los municipios que en el departamento de la Unión está catalogado como uno de los municipios con mayor índice de pobreza y esto pues viene de cierta manera a apoyar no solo a la juventud, porque este bachillerato no únicamente es para los jóvenes de los centros escolares que están activos, sino que también en este bachillerato puede ingresar todo aquel que quiera terminar sus estudios, terminar su bachillerato. Es un bachillerato, es la primera sección con una carga o con un diplomado en idioma inglés. Esto quiere decir que todo aquel que aunque ya pues tenga sus años, pero tenga la voluntad de terminar su bachillerato, de iniciar el bachillerato y posteriormente optar a una carrera universitaria, pueden hacerlo. Este bachillerato es de manera presencial, tienen que tener pues la voluntad y la disposición de venir todos los días. Todo el equipo de esta institución están pues en toda la disposición de apoyarlos y de verdad muy contenta de estar acá inaugurando lo que va a ser la primera sección del bachillerato en el municipio de San José La Fuente, cosa que pues nunca se había visto y este día le estamos dando apertura. El párroco del municipio también tuvo las palabras de bendecir este nuevo proyecto. Señor Dios Todopoderoso, escucha nuestras súplicas y haz que esta casa dedicada a la formación humana de los jóvenes, al progreso de la ciencia y a la adquisición de nuevos conocimientos, sea un lugar en el que discípulos y maestros instruidos con la palabra de verdad sigan las enseñanzas de vida cristiana. Además del aula, ¿dónde recibirán la enseñanza? Este grupo de 20 jóvenes que inician este proyecto. Fue algo que marcó para que nuestros jóvenes y todos ustedes que están en este momento ahorita podamos dejar una huella en la historia de San José La Fuente como la primera promoción de bachillerato que está sacando el nuevo complejo educativo de San José La Fuente. Para nosotros me tiene mucho orgullo agradecer también los esfuerzos que en su momento otras instituciones se mostraron a bien apoyarnos para la gestión del bachillerato. La motivación es alta para los alumnos que forman parte de este bachillerato, el primero en San José de La Fuente, donde se espera que a partir de hoy esta acción de los resultados positivos. Para Noti9 informó Roger Baires.